Con diálogo, no publicando en medios y haciendo que te chupen las medias. Como vos, siendo una gran dirigente de toda la política educativa, vas a utilizar medios de comunicación para hacernos quedar mal a nosotros como jóvenes y como estudiantes. Se supone que tenés que resguardar nuestra integridad, no estar abusando de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que los jóvenes quedemos mal. Y que realmente quedemos como personas que no conocemos. Porque conocemos, no manifestamos. Y no nos vamos a callar más. Porque somos... Somos estudiantes, carajo. Siguimos educación y trabajo. Somos estudiantes, carajo. Siguimos educación y trabajo.